Mijitos, estos son los 5 tips si quieren venir a República Dominicana. Chequen. Antes de volar a República Dominicana, mijitos, cambien pesos por dólares, porque a la llegada en República Dominicana tienen que hacer un trámite de turista y comprar una tarjeta que cuesta 10 dólares. Para llegar de México a República Dominicana lo pueden hacer por dos vías, volando a Miami o volando a Panamá. Para la gente que no tiene visa, yo recomiendo que vuelen a Panamá. Si son mexicanos, lo mejor para convertir el peso mexicano al peso dominicano es dividir todo entre 4. Es decir, 500 pesos dominicanos son 125 pesos mexicanos. Y así háganle con todo lo que compren. Les va a facilitar la vida. Aunque toda la gente conoce República Dominicana por Punta Cana, hay mucho más. Santo Domingo es un lugar hermosísimo. Entonces, tienen de dos. Pueden llegar a Santo Domingo, instalarse en Santo Domingo unos dos días para conocer la zona colonial y ya después venirse a Punta Cana en carretera hace dos horas o llegar directamente a Punta Cana y después visitar Santo Domingo. Ambos lugares valen mucho la pena. Son masters en hacer productos de belleza. Aquí las mujeres son muy vanidosas y por ello existen muchas fábricas que venden productos de belleza. Aquí venden tratamientos para el cabello increíbles. Les sugiero que si se quieren comprar productos, vayan a cualquier centro comercial. Yo fui a uno que se llama Jumbo y ahí me compré el que está viendo ahorita. Los dominicanos son mil veces más acelerados que los chilangos, pero mil veces. Entonces, si llegan van a ver que todo lo hacen súper rápido. Traen un ritmo cañón. No se van a desesperar. Eso se los aseguro. Es más, se van a sorprender. Estos fueron los cinco tips. Si quieren venir a República Dominicana, ya saben, síganme en Facebook. También tengo Twitter. Métanse a la página www.marieldeviaje.com. Yo los veo la siguiente semanita. Cuídense mucho. Ahí se ven. ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby!